Música Buenas noches mi estimado teleauditorio Buenas noches don Francisco El problema en una familia El principal Siempre va a ser el dinero El dinero que ingresa Y el dinero que se necesita Para las necesidades más fundamentales Ocurre que en un país Es como en la familia La necesidad fundamental Para que el país trabaje Para que el país funcione Es el dinero Para ello El constituyente del 17 Estableció en el artículo 115 La posibilidad Conforme a la ley Del municipio libre De que cada municipio Tuviera sus ingresos En base a su trabajo En base a lo que más Trabajaran Tendrían Un ingreso proporcional Los que menos trabajaran Tendrían También Un ingreso proporcional A los que menos trabajaran Pero sucedió Pero sucedió Que En la Cámara de Diputados Y de Senadores Por allá De los años Setentas A alguien Se le ocurrió decir Que no era conveniente Que los municipios Que más trabajaban Y más ganaban Por lógica Dejaran sin dinero A los municipios Que menos trabajaban Y que menos tenían dinero Por ende Entonces se estableció Un convenio De coordinación Con la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público En el que Cada municipio De sus ingresos Provenientes De los Productos Aprovechamientos Derechos Derechos E impuestos Además De los impuestos De la propiedad raíz Y de la prestación De servicios públicos Se fueran A la Federación Y la Federación Graciosamente Los iba a repartir Proporcionalmente A cada municipio Pero como todo Ocurre que se politizó El asunto Y entonces Como la Federación En nuestro caso Actual Es panista Y nuestro Estado La mayoría De los municipios Es priista Entonces Los participaciones Federales Se tardan En llegar No llegan A tiempo No llegan Completas Etcétera Etcétera A los municipios A donde Deben De llegar Asimismo Uno de los programas Sociales Establecidos Por el artículo 115 Y otros Respecto Del Fonden Es decir Del Fondo Nacional De Desastres Ocurre lo mismo A los municipios Que son Apegados Cercanos A la Federación Les llegan Más rápido Los recursos Del Fonden Que a los que No lo son Que a los que Están alejados Por cuestión Ideológica Por cuestión De partido O simplemente Porque le caen gordos A la Federación Es así Que Los recursos Provenientes Del Fonden También Llegan tarde Además En el Estado De Veracruz El anterior Gobernador El anterior Gobierno Creó Un fondo Para estos casos Un Fonden Estatal Pero el Fonden Estatal No alcanza Para todo el Estado Y entonces Están esperando A que lleguen Los recursos Provenientes Del Fonden Federal Pero No llegan O llegan Muy diluidos O llegan Muy tarde Y además Como si fuera poco Todo mundo Quiere ser Quien distribuya Los recursos Del Fonden Señores Yo creo Yo creo Que hay que Ponernos De acuerdo Una vez Más Y hacer Una reforma A los convenios De participación Federal Con la Federación Y que están Establecidos En un Hicito De la Constitución Que es la Ley De Ingresos Y Posibilitar A cada Municipio Que si más Trabaja Y más Produce Sea El que Tenga Mayores Ingresos Por concepto De participación Federal Esto Para evitar Que los que No trabajan Dejen de hacerlo Muchas gracias Esta ha sido Mi opinión Para el noticiero Contacto Informativo Buenas noches Gracias